Bueno, que Hichiro de tempo, petata. Bueno, siempre podemos ver a Hichiro contra Shincha. ¡Ah! ¡Perdí, hijo! No, mira el chico ahí, parece que no vio el sol en 20 años. ¡Gana él! ¡Gana él! ¡No puedes! A ver, se está mimetizando con el fondo. Él lo va a intentar, ¿eh? ¡No, es Evo, perdón! Sigo pensando que es mal, porque no me entra en la cabeza. ¿Y te entra que lo baneen? Es bastante curioso, la verdad. A ver... A ver, otra vez... Yo puedo llegar a comprender que lo baneé por el mero hecho de que pensaba que le iban a banear el de Dracónico y dices, pues, no quiero no poder jugar mi mazo de Nigromante. Cuando empiezas a hacer exiliades que es así random, porque tiene la suerte de exiliarte más rápido de lo que tú puedes hacer otras cosas. A lo mejor lo pasas mal. ¿Qué sabe? Pues no sé, si no la gusta o si la ha quitado. No le timen a los mirrores de Nigromante, madre mía. Siempre hay algunos mirrores de alguna clase que llegan en todas las metas que se vuelven eternos, eh. Bueno, vamos a ver el que va primero. Mmm... Sincha primero, y es un... un mirro de dimensionales. Sí. Eso puede ser importante, eh. Sobre todo por la mano que tienen cada uno. Yo creo que Sincha debería quitarse dos cartas. Yo me quito todo. Oh, mira, se lo quita todo. Y diferente de todo me lo viento. Vale, la mano de Sincha ha mejorado drásticamente. Mucho mejor. Mucho mejor. A ver cómo lo hace Ichan. Pues... Yo creo que bastante bien. Voy a hacer el de espinaria este. Sí. Que lo vaya bien. Bueno, ahí tiene la fábrica en la mano. Algo es algo. Mmm... ¿Juegas a la aramea por tempo? Por curva, simplemente. Tienes un bicho cuando se ataque y te ocupa a tu hermana. Que tiene arbus. Yo creo que juegas al ingeniero y tradea simplemente. Yo creo que sí. O ni tradea, pero puede ir a la cara. Ah, mira, se quita la aramea y... Oh, el que clona. Pero que vas a clonar, hijo mío. Jajajaja. Si esa tía que hay en la mesa no va a sobrevivir hasta el momento de ponerte el artefacto. No vas a clonar. Mmm... Pues yo creo que Ichan ahora debería jugar el 1-1. Y... Juega el 1-1, ¿no? ¿Y el 1-1? ¿Cómo? ¿Qué te generas? ¿Un analítico tal vez para robarte más cosas? Analítico no está mal. Analítico no me disgusta a mi. Sobre todo para poder controlar alrededor de las resonancias y... Pero necesitas robar al fin y al cabo. Y no tienes ningún cambio de paradigma fabricado. O sea, necesitas... Necesitas... También pueden generar dos cambios de paradigma este turno. Haciendo razón por el segundo. Sí, a ver. Tú vas segundo. Tú tienes el ritmo de las evoluciones. Pero claro, te estarías comiendo 2 de daño ahora y 2 de daño el siguiente turno. No sé hasta qué nivel de importancia puede cobrar eso. Yo creo que el 2-1, el analítico es lo más seguro. Sí, tienes capacidad de tradeo. Tienes robo. No te lo van a quitar así porque sí. Bueno... Está bien. Está bien. Tienes dos analíticos ya. Digo, dos... Dos cambios de paradigma. A la larga es bueno esto. Sí, de ninguno. Ninguno a dos. El turno este es muy triste por parte de Shincha. Y pegado a la cara, pero bueno. Sobre todo porque va primero y tiene otra vez el kitty cat. Eso es horrible. Ahora... Ha tenido dos veces el kitty cat. Y... ¿Te genera otro analítico? ¿Te genera otro analítico? No, no. Solo uno. Ahí está. Paradigma. Mucho más. Piensa que el siguiente turno... Él es... Él es... Él es segundo. Tiene la evolución. Tiene capacidad de robar más cartas y tiene capacidad de abrir casi otro... Se quita un Bahamut porque tiene dado. Se quita un Bahamut porque tiene dado y... Y mira... Tiene una laramia también. Dejo la laramia y la copias. Sí, sí. Para intentar setear esa fábrica. Es fácil en intentar. No creo que pueda. Tiene el hechizo de coste 2. Así que va a poder. No va a poder. Dame esa frag, tú. ¿Para qué llevas eso? Sí, la llamo. Es un Bahamut Impostor. Sí, sí. Porque hace lo mismo que Bahamut sin el daño extra... Pero cuesta 3 metros. Sí, es verdad. Mmm, es verdad. Y te puede limpiar algún guarda. Era útil antes. Porque contra Evoblot era bueno. Porque te limpia muchos bichos, ¿no? Bueno, pero en turno 10 creo que no funciona bien No, en turno 10 no, pero no vas a llegar a turno 10 Eso le ganaba antes Es útil contra algo, es útil contra Baku Ahora es bueno contra Baku Pero para eso ponete 3 bajos Hombre, y también es útil contra Trios Trios también Y los Trios con Baja Moon no te los bajas Supongo Pero te ayuda a la mecánica de también tener confianza En que la Alarmia te puede permitir ganar contra el Negromante Porque si te quitas encima los guardianes que puedes poner Que van a ser muy gordos Puedes abrir el hueco para que la Alarmia pegue Yo tampoco debería llegar hasta Tumba 10 Es un poco raro Pero bueno, antes para mí tenía la Tumba Y me gustaba llegar la Tumba Llevo una copia en su lista Sí, sí, es lo normal Y dos Baja Moon Y dos Baja Moon Y ahí, ¿qué tal a los que vais viniendo? Fábrica Sí, estás a 20 de vida Fábrica siempre Sí, estás a 20 de vida Adelante ¿Tú tienes fábrica? Tú tienes fábrica Sí, tú Si puedes dejarlo Luego tú tienes la Alarmia Es un error que te lo pueden romper de ninguna forma Y es muy importante para mantener el ritmo Y no hay bunis para nada Fábrica por ahí no No hay otra fábrica ¿Sabéis lo que sería un gran error ahora por parte de Echa? Que juegue algo y lo evolucione Si hace evolución El tema es que no tiene nada que evolucionar A no ser que sea un cambio de paradigma Y no creo que lo vaya a jugar ahora Sí, no creo que haga un cambio de paradigma Evo Si no juega un cambio de paradigma, ¿qué hace? No quiere hacer un cambio de paradigma Hombre, lo que puede hacer es Cambio de paradigma Evo Pegar a la cara con él Y matarlo con Miriam Para fabricarse otro No haría Evo nunca No, pero es que a lo mejor Estás pensando eso De duplicar el daño en ese sentido Estarías pegando de 10 Este turno, ¿eh? Serían 4 Porque estás pegando con evolución 2 Porque lo estás matando con Miriam Y 4 con eso Muy bien, ¿no? Espera, espera Así que no está mal Porque Lo dejas a 10 Que puedes hacerle 10 Por eso lo digo No era mala idea No sé si No estaría No, no Puedes hacerle 10 El turno de bien Ah, sí, 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 sí Más aún que Tiene un bajamut No, no, no Puedes hacerle 10 No, no Puedes hacerle Entonces no Pasa que Haciendo esto Tampoco vas a ningún lado O sea Recuerda que Habrías matado A un artefacto En ese proceso O sea Dos de esos cambios de paradigma Costerían uno menos Y piensa que Tenías un turno completo De turno 5 O sea Podías gastar un cambio de paradigma Muy caro Esto es simplemente La ¿Cómo se llama? La espinaria De Star Wars Y La gran 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 mía Supongo O generase otro cambio de paradigma Ahora sí Mira la cámara en todo Bueno generase otro paradigma Y vos Sí, así Evo A vos te dejo A vos te dejo Se va a comer la kit también Pero bueno Alguno tiene que hacer Evo No vamos a quedarnos mirando Sin hacer Evo Media hora Y más chinchas que va por delante No va a perder Porque le dan un kit No tiene la fábrica en mesa Yichan Y Se está notando demasiado 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 porque Tiene que tirar el hechizo ¿Ya? ¿Hace Hace hechizo Kitty Cat? A ver Si hace eso No Pues Quiere traer a los 3-1 O sea Se hace Kitty Ve que tal Intenta Matarlo De alguna forma A ver Si reducen mucho Los cambio de paradigma Tiene la fracture Y que vamos Puede ganar Yo para mi es Kitty Limpiar como pueda esto Con fracture Y todo eso Como quiera No, si por eso digo Primero hacéis el fracture Para matar a los gordos Y el Kitty Mata a los pequeños No, pero querés suicidarte Tus 3-1 Claro No creo que tus 3-1 Queda en vivo Ahora me gana Tiene Evo Pero no pega 12 Ah, bueno Pega 10 Pega 10 Tiene 1-2 Bueno, ahora Estampa uno Estampa Va a hacer fracture Y estampa el otro ¿Va a dejar viva La espinaria? No, eso está mal No, no, es verdad Que espinaria cuesta 6 Espinaria cuesta 6 Es verdad Ah, cuesta 6 Verdad Pues si tiene 10 Ostras, pues la Porque cuestan mucho Los cambios paradigma Que tiene este Que si, ¿no? Escanea Escanea también Eh, pega 10 La ladramia esta ¿Cuánto pega? Pega una burrada, ¿no? Tiene que pegar 10 O sea, tiene que tener 6 muertes Y no creo, ¿no? Tiene Tiene los dos del paradigma Tiene Analítico Espinaria Analítico Espinaria Y ya está ¿A la ladramia misma? Sí, le falta uno Falta uno Ah, eso duele Pues la mejor cosa es no hacer nada Entonces Si juega un bicho muere Aunque él no lo sabe Bueno, puede buscar algo ¿No? ¿Pero el qué? No sé qué Pero Bueno, el escaneo nos confirma Que le falta uno Pues ya ha perdido Esta ronda la ha perdido ¿Algo que le sale de...? No, realmente Es que deja un bicho vivo y está muerto Sea cual sea Está muerto Sí, con el lancian lo estampa Tira un storm, pega, baja, muro, storm, 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 storm Son... No, las que... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cesto, siete, cito, seis, seis, seis... Seis, 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 ja... Sí Seis, 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 seis... Juntos... Sí Cuidado que es difícil de ver, ¿eh? Sí, porque tiene que... Tiene que ser el pio de antes Lo está contando ¿no? Espera, es que un paradigma no cuesta dos Hay un paradigma que... Sí Es verdad, vale 5, entonces no No, ese último recuerda que se lo fabricó Se lo fabricó al final Entonces no llega Tiene que curarse entonces Y solo se puede curar una vez De 5 Y se come 2, o sea se cura 3 Y a 11 se muere Sí, se muere Sí, se cura No sé por qué vi que todos contaban 2 Bueno, ya, porque estoy lejos Pero estoy tirado para atrás Y veo ahí 2, 2, 2 Y jugado al Bajamut Y ha jugado al Bajamut Muy bien jugado Lo único que son Le hace que no tenga letal Sigue pegando 10 Sigue pegando 10 Así que ¿Cuál le falta? El que tiene robo de vida ¿No? Asincha Bueno, el que tiene robo de vida El 3-1 Los golems El que se copia El storm No, pero digo, ¿cuál es el que le falta? Todos esos que te nombré Le pueden ser Porque no es que le falte uno en particular Le faltan todos esos El que quiera El que se le rompa Y el que cura de los paradigmas El que cura Tal vez no haga nada Para que el siguiente turno Pueda por los costes Hacer La aramia Más cambio de paradigma De los costes que tiene Supongo que sí Porque tiene un analítico Para poder habilitarlo Yo creo que va a hacer eso No, pero con el analítico Pasa que le falta daño O sea, necesito tirar el paradigma S de 3 que tiene ahí Que el turno que viene puede Pasa turno, sí Para mí es pasar turno Oh, Miriam Qué pena que no tenga ahora el bajamut Ni la fábrica Ni en ningún momento La ha tenido Sí, no le da el daño No Por mucha Miriam que tenga Si no tienes forma de matarlos No le sacas partidos El problema es haber Gaspar bajamos El turno anterior A ver, era eso Tardas Otro que tiene que pasar a todos Es otro que tiene que pasar a todos Y lo peor es que Itzan No tiene a la aramia Si eso hubiera sido Fábrica Si algo Una cosa que puede hacer Inchan ahora mismo es Jugarse el analítico Y matarlo con Miriam No, no puede Por costes Qué desgracia Es que ni siquiera jugando El cambio de paradigma Pues sí, lo va a matar con Miriam Lo va a matar con Miriam La aramia Paradigma Se acabó Se acabó la primera ronda al menos La primera partida No creo que esté inmediata Si baja 8 y son 2 más 6 está listo A ver si lo ve Tiene que pegar mínimo 9 y pega 9 O sea, para mí pega 10 Ya es suficiente Chincha, por favor Es capaz de noberlo Se han quedado durmiendo ya las dos Se han quedado las dos ya De Ichan nunca lo sabremos Lleva 2 turnos sin jugar Con 4 es suficiente Ah no, 5 Si tiene que ser Si son 5, tiene 5 O tiene 4 Yo cuento 5 O nos comimos uno A ver, jugó una espinaria La espinaria implica Tiene variedad en ese sentido Ahora no lo vamos a ver Son 5, para mí son 5 también Pero no sé, tuvimos no tanto Capaz que no son Juega el de guardia Eso es que no lo tiene Bueno, a ver A ver, a ver cuánto crece 7 No, no lo tenía No lo tenía Mira, una fábrica Tres tiene Tres tiene Podemos contar con el culo Estamos como el oro Juega el de guardia Juega el de guardia Juega el de guardia Esa fábrica cambia cosa Si, solo le faltaría que le toque Lo que está buscando Una arambia La arambia No es suficiente La arambia La tiene en mi mano Mira, 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 mira Me encanta, si, lo mata La arambia de coste 0 Igual le quería más para recuperar los PP, ¿no? Si Estapa una A ver Paradigma, paradigma A ver Se llevó a dar a mía Y la mata Storm Storm Madre mía Increible Increible Que encuentro, eh Contra la pared ha estado todo un tiempo he chan, tío Contra la malita pared La pelea de Metapod Qué buena Bueno, un robot Un robot sin pilas Es como un metapod, ¿no? No se puede mover. Le entra la batería y dice, uy, que puedo hacer cosas. ¿Dónde hay los puertes que se miraron a la cara? Sí. Vale. ¿Qué le importa si sentas? En parte sí, ¿no? No, no se nota la carta importante. Un duelo didimensional es que o es explosivo o se está mirando. Y ninguno quiere hacer nada porque no le quiere permitir que el otro lo pueda hacer. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Vale, negro amante con tridimensionales. Este, carta bien hecha. Bueno, no está mal la mano que tiene Shincha. La que tiene Shincha tiene que cambiar. ¡Oh, qué bueno! El Tyrant es bueno contra Portal para no permitirle hacer Factory al 5. Sí, básicamente. Porque le molesta. La curva que tiene Shincha ahora mismo es muy tocha, sobre todo porque va a segundo. ¡Madre mía, que tiene dos veces al tonto! Puede jugar uno en curva y otro en evolución. Y a eso le falta tener algo al 2. No, tiene el Tirano. La verdad, sí, tiene el Tirano. Tiene el Tirano muy buena. Lo único que no tiene que robar a la 2-2. Sí, sí, eso es cierto. Ah, pues está muy bien, Ichan. Sí, sí. Shincha no tiene tampoco una mano... Está metiendo presión, eh. Cuidado. Está metiendo presión. Ha tenido la salida fuerte de PartidHercara. Vale, aquí juegas a uno de esos. Pues porque patata. ¿Haga uno a eso? ¿Por qué? Luego va a jugar al otro incluso. Sí, sí. Es que el otro con la evolución y el hechizo. Y el hechizo. Es brutal. Se le queda un turno muy bueno ahí, Ichan. Y es que es eso más lo que va a romperse del otro sitio. Es que es muy, muy salvaje. Le puede traer mil cosas. Porque matando al Lurching incluso, puede traer toda la mesa que le puedan poner. No es lo que quieres hacer. Pues no es lo que quieres hacer. Vale, se quita el Kitticad porque va primero. Y... Oh, qué buena otra de estas. Uf. Tener la aramia ya muerta, viene muy bien de cara al hechizo este que lo suscita mierdas. También quiere pusiarle daño a la cara. Bueno, pues... Yo creo que aquí Ichan tiene las cosas bastante sencillas de hacer. Sí, el turno lo tiene bastante sencillo. Está partiendo bien la cara. Pero ahora va a tener una respuesta muy buena. Pues va a tradear, luego matárselo, se cura... Va a seguir comiéndose daño. Porque se va a seguir comiendo daño. Pero tiene respuesta. Lo único que tiene que hacer es al de coste 3 que meta a las dos waifus. Matar a una de ellas con el hechizo. Y tradear con él y con una de ellas. Y queda uno vivo de esos. Ese es el problema. Que está a 11 de vida potencial, 12. Por la curación que pueden ponerse mismo. Por el 1-1. Sí, pero luego si tienes suerte con el armadillo puede subirse mucho a la vida. ¿O no? Vale. Limpia. Está bastante bien. Supongo que te quita el artefacto ya. Para que no se genere otro analítico. Para que no se genere otro cambio de paradigma. Que bien que lo mató. Mira lo que ha venido. Y si se lo llega a clonar. Ah, Dios mío. La chucha que hay que matarlo. Pero bueno. Otro cambio de paradigma. Con full mesa. La vida de Ichan. La vida de Ichan. Ah, Evo Face acá. Está tiritando, eh. Sí, Evo Face. Además tiene un grave problema ahora mismo Ichan. Porque dos de los Ichan que hay en la mesa. No los puede quitar de ahí. No. Además de ninguna forma. Aún así juega el Baku, ¿no? Sí, sí. La 2-2 la matas con el analítico. Y juegas un Baku de 3. Para curarte con uno y matar el otro. Y que te quede tocado. Y pegas dedos a la cara. También puedes matar el 1-1 ese. Para que te deje el liche ya. Y que no te esté molestando ahí el tema. De que va a aparecer otra vez. Que eso contra este mazo es preocupante. El que tenga la seguridad de que siempre lo hayan visto. Eso puede estar bien. Sí, sí. Eso puede estar bien trae el 1-1. No me desagrada. ¿Se va a curar con esto? Con ese racófago. Tampoco me desagrada, eh. Esto le deja una mesa buena. Porque tiene la... Uy, mira. Mira que bueno el hechizo este. Estupendo. Los da hechizos, además. Le van a venir los dos muy buenos. En el mejor momento, además. Buah, ahí tiene otra copia más. Pues ya está. Ya está. Porque este lo he evolucionado para estamparlo con la mesa de ahí. Lo mata para curarse. Y con lo que sale de ahí, mata a la... Oh, mata al Lurchi. Oh. Pues... Bueno. Supongo que está bien, ¿no? No se le ha quedado más la mesa. Hombre, tiene una mesa muy potente. Y el rival aún no tiene seteadas las cosas. No tiene ni la fábrica puesta. Tiene solo dos... Tiene tres camiones de paradigma, de los cuales dos están al coste dos. Va a tener que gastar uno. Tiene el que clonar artefactos que no me gustan actualmente. Que no puede clonar absolutamente nada. Sí, porque... Puf, clonar un... A ver, puede tirar el hechizo. Puede tirar el hechizo que tiene en la mano para que le salga una laramia y un analítico. Y clonarlos. Clonar la laramia, pues puedes hacer eso. Puedes hacer hechizo, laramia, analítico, clonar, laramia... Y trateo con eso. Además, la primera laramia te evoluciona gratis porque has jugado a artefactos después. Pero... No... Solo puedes matar a dos bichos con esa jugada. Y eso es preocupante. También puedes jugar el hechizo ese para meter bichos... Y bajar el coste a los cambios de paradigma que tienes en la mano. Como limpie mucho, sale Gremory, ¿eh? Como limpie mucho, sale Gremory. Como limpia dos, sale Gremory. Solo puede limpiar dos. Solo puede limpiar dos. Y lo peor es que uno de ellos... Oh. Mira, me gusta como lo ha hecho, la verdad. No deja avisos en la mesa para que pueda sacrificar eso que tiene ahí. Pero ya está aquí señorita Gremory. Pero creo que está nueve de vida. Nueve de vida con Miriam y Resonancia es un grandísimo problema. Lo que le falla son los costes. Menos mal que Miriam con Resonancia te devuelve algo. Tiene celeste. Tiene celeste, hecham. ¿Ah, sí? Este... Grana. Sí. Sí, celeste. Sí, celeste. Tal cual. Celeste o Face. Sí, celeste o Face. Y ya está. Y ya está. Le denieda cinco cartas de la mano y el que le cae es un 1-1. También puede jugar a Miriam y ya está. Sí, Miriam y ya está. Bueno, supongo que hará el 1-1 y lo matará con Miriam. Es que con las cosas que tiene, creo que no hay nada mejor que celeste, ¿no? Celeste o Face y ya está. Después te buscas a Necro Impulso y lo terminas de matar. Sí, exactamente. Además tiene un grandioso problema porque no puede jugar al 1-1 y matarlo. Porque Miriam no baja a atajo. Bien, llevo. Juega celeste y tienes la prácticamente ganada. Se le tejes, ¿no? ¡Ostras! No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Exactamente. No. ¡Miriam! ¡Miriam y Miriam! ¡Miriam y Miriam! ¡Miriam y Miriam! ¡Dormimos terceros, Burises! ¡Dormimos terceros! ¿Tapas me bajan a cuarto? Pero estamos patados en punto. Te han bajado a cuarto. Te han bajado a cuarto. Es lo mismo. Al final, te apunto lo mismo. Bueno. ¡No pues, Ichan! ¡Ey! ¡Echan la ya la final, eh! Cuidado con el señor, que no está ganando 100 dólares por no tener la webcam, pero está ganando dinero por otras cosas, eh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿No eres un genio? Eh, pues pinta bien interesante la final, porque tenemos a Hichiro, que espero que haya podido descansar después de la semifinal tan dura que ha tenido. Sí, sí. Contra Ichan, que a mí no me suena haberlo escuchado nunca, su nombre en un top 8, y está haciendo muy buena performance. Oni Ichan, sí. Oni Ichan.